¡Suscríbete al canal! Con solo verme la estampa desde lejos se me nota Cuando yo empiezo a cantar el público se alborota Porque tengo más sabor que jugo de caña flota Todo el mundo se esparrata con una emoción grandota Porque la música nuestra jamás la cambio por otra Me le voy a presentar a aquel que no me conozca Yo soy Jeffrey, rebollado más criollo que una guanota Hombre de rejo y bozal de freno, soga y marota Recio como el sol de marzo que pone a la tierra tosca Como llanero que soy, yo tengo buena remonta No me falten la cintura, un buen cuchillo que corta Panela en el por si acaso, por si el hambre me sofoca Y un sombrero borsalino bien combinado con la ropa Desde que yo soy coplero no he conocido derrota El que se mete conmigo si no se extraña se explota Cago un arsenal de versos que todo el que me confronta Lo hago pasar más trabajo que lombrices con pasota Yo no me crie en la ciudad con gelatina y compota Yo me crie con leche, vaquecar de media sorocha Ni con manzanas y peras, ninguna fruta de Europa Solo comía madirita, corozo y palma, jojota Yo no soy de los copleros que se les pega la colcha Porque yo aprendí a ponerle el punto sobre la jota No permito que conmigo nadie juegue la pelota Porque soy más peligroso que tigre que se mojota En otra oportunidad si el viento a mi favor sopla Vuelvo con mi verso criollo en una sola galopa Para que hacen esta patria y más allá reconozcan A este negrito de amor, el capitán de la copla